El Jarabe 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 Bueno, comenzar así brevemente con Dani, el huracán Dani. Vamos a ver lo que tenía esta mañana Andrea Ramos, que bueno, ha cambiado un poco la cosa, pero vamos a ver lo que ella tenía esta mañana. Gracias Marino, buenos días, así es, me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología dando seguimiento al huracán Dani, pero para hablarles sobre la trayectoria de este fenómeno atmosférico y sobre todo que nos espera para la República Dominicana, nos acompaña el predictor Bolívar Ledesma. Buenos días Bolívar, ¿cuál es la ubicación de Dani en este momento? Sí, muy buenos días. El huracán Dani en este momento se ha fortalecido un poquitito, llegando a tener 140 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste, noroeste, ahora 17 kilómetros por hora. Sin embargo, se espera que en su trayectoria de desplazamiento ya para el día domingo vaya degenerando un poco, llegando a ser hasta una tormenta tropical. Lo importante de esto no es si es tormenta o si es un huracán, sino que la población dominicana se mantenga atento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología y a las recomendaciones que pueda llegar a informar el Centro de Operaciones de Emergencia. Como podemos ver en este momento, el huracán se ubica a unos 1.500 kilómetros al este de las Antillas Menores y se mueve hacia el oeste, noroeste, como les comentaba, 17 kilómetros por hora. Lo preocupante en este sistema es que los valores de lluvia a medida que se vaya acercando a la República Dominicana ya para el día miércoles apenas están llegando hasta 40 milímetros, 40, 50 milímetros. Debemos seguir monitoreando y observando los ajustes en cuanto a la lluvia que pueden acompañar este sistema a medida que vaya acercándose al territorio dominicano. Pueden aumentar, se pueden mantener, inclusive, de acuerdo a las discusiones del Centro de Huracanes, nos dicen que puede llegar a disminuir hasta en una onda tropical ya que está navegando en una zona que es adversa a su desarrollo. Así es, estaremos emitiendo boletines cada seis horas como en la actualidad estamos haciendo. A medida que se acerque es posible que tengamos que comenzar a pensar en emitir algunas alertas, alertas meteorológicas tempranas o alertas o hasta un aviso de ciclón tópica a medida que el fenómeno vaya entrando a lo que es el área del Caribe. ¿Cuándo se debe debilitarlo? ¿Para cuándo se espera que se debilite? ¿Y para cuándo estaría tocando el suelo dominicano? Bueno, de acuerdo con los modelos de trayectoria indican que ya para mañana, el sábado y el domingo sea una tormenta tropical. Para la República Dominicana se espera ya que sea entre la madrugada del martes y el miércoles en la mañana cuando esté acercándose a nosotros. Todo esto depende de la velocidad de escalación que siga manejándose en el sistema. En la actualidad tiene apenas 17 kilómetros por hora. En un momento tuvo 19 kilómetros por hora. Todo eso es la tendencia a que llegue un poco antes o un poco después con respecto a lo que es el área del Caribe. Bolívar, había muchas expectativas en relación con este fenómeno por la sequía que afecta el país. ¿Para el martes los valores de lluvias? ¿Esperan lluvias considerables? Sí, como te comentaba, es lo preocupante. Que el sistema apenas están dando los modelos. En el día antes de ayer tenían 195 milímetros, valor bastante considerable. Sin embargo, ya en la mañana de hoy los modelos indican que para el miércoles tendremos en la República Dominicana apenas 40 milímetros. Pero como te comentaba, hay que darle más tiempo a ver los ajustes que pueden darnos los modelos de pronóstico de lluvia para los próximos días. Ya que este fenómeno, a medida que avanza, puede encontrar otras condiciones y puede aumentar esos valores de lluvia que en la actualidad estamos manejando. Algo que hay que tener presente es que una tormenta tropical, un huracán que pasa sobre nosotros, es apenas 24 horas de actividad sobre el país. Estamos hablando de una sequía que nos viene afectando durante dos años. El fenómeno pasaría, dejaría su lluvia, pero eso no indica que no debemos seguir ir racionando el agua y evitando hacer mal uso de la misma. Porque luego del paso de este sistema tendríamos que estar de nuevo con la preocupación de lo que es el agua y las presas. Las cosas han cambiado desde que Andrea grabó ese reporte en la Oficina Nacional de Meteorología, que hay que decir que aquí se habla mucho de la soberanía, de la independencia, de todo, pero todo lo que se hace ahí en meteorología y todo eso, es de lo que nos dan de fuera. Porque aquí no, si no nos dieran nada y nos dicen, mire, a esa gente que son independientes, autónomos de todo el mundo, que no quieren que nadie intervenga en los suyos, no le den ningún tipo de señal de ningún tipo, oigan. Ustedes se imaginan lo que pasaría. Aquí no pudiera volar un avión en este territorio, ni nada, nada. Porque aquí lo más divertido es ver a un boqueburro diciendo, nosotros, un país, toda. Hay mucha gente de esa. Pero bueno, ha cambiado un poco la situación del huracán Dani. Creo que el director tiene por ahí el satélite que dice más o menos, ahí tienen ustedes, cuál es la trayectoria que se pronostica. Se supone que para el martes estará llegando aquí. Según lo que saqué de la prensa, al mediodía de hoy, a las 12.30, el último boletín que se había producido, en ese momento, decía que el huracán se había fortalecido sobre el Atlántico y que había alcanzado categoría 2, con vientos que iban de 165 kilómetros por horas, mientras que continuaba su avance hacia el Caribe, donde se supone que llegará la semana entrante, según los meteorólogos de los Estados Unidos. El huracán Dani, que como se ha dicho, es el primero de la temporada en el Atlántico, se encontraba todavía cuando se emitió este boletín, bastante alejado de las Antillas Menores, y decían que se estimaba que el ciclón podía perder fuerza y volver a convertirse en categoría 1 e incluso en tormenta tropical antes de alcanzar tierra. Lo que se ha estado diciendo es que la masa que compone este ciclón no es tan amplia y que no tiene la potencialidad como para, y que los elementos que están en el camino, que se pudieran asociar a la trayectoria de este fenómeno, lejos de fortalecerlo, piensan que pudiera debilitarlo, sin embargo, no estaba previsto que se convirtiera en huracán de categoría 2, y ya cerca del mediodía se pronosticaba que era un huracán de categoría 2. Vamos a cambiar de tema y vámonos a Atillo Palma. Ustedes saben lo que ha pasado en Atillo Palma con una situación de que se dice que 3 haitianos habrían violado a una mujer dominicana y una turba encabezada por la autoridad del pueblo salió a acabar con todos los haitianos que vivieran por ahí. Vamos a ver la historia que tiene Rocío Quirós. La muerte violenta del haitiano Will Sinira y la gema de una vivienda de haitianos en horas de la madrugada ha sembrado el temor entre estos nacionales. La gente anda desbaratando toda la casa, gente delito, desbaratando todo. Que yo piense, en este país ninguno no se puede quedarse. Y es que los hechos ocurrieron horas después de que miembros de la comunidad armados con escopetas y bates intentaran expulsar a los haitianos en represalia por la agresión sexual a una dominicana. Sin embargo, dirigentes de ese distrito municipal desvincularon a la comunidad de los hechos y pidieron a las autoridades salvaguardar su integridad. Nuestra comunidad es una comunidad respetuosa de los derechos y no tiene nada que ver con la muerte de ese haitiano y con la casa incendiada. Eso es un hecho de persona aislada. Yo vengo de trabajo, ya me pidió todo lo mío. Yo tenía un colmadito, salió topo y periódico. La situación en la comunidad afecta directamente a los productores de mananos de la zona que susisten de la mano de obra haitiana. Tiene 8 mil haitianos, braseros haitianos, ya regularizados, o sea, ya inscritos para la regularización. Y nosotros no tenemos en nuestra asociación hoy 200 haitianos. En esta misma comunidad se registraron estos similares hace 10 años tras el asesinato de una joven que dejaron un saldo de dos nacionales haitianos muertos. El canciller Andrés Navarro se refirió a la situación en Atillo Palma. Vamos a ver lo que dijo. El día 6 de junio, quien les habla, tuvo un encuentro en Puerto Príncipe con las autoridades haitianas. Se le dejó bien claro a las autoridades haitianas que el gobierno dominicano no iba a negociar protocolos de deportación o de repatriación. Estamos pidiendo mayor responsabilidad por parte de esos funcionarios porque a quien le están haciendo más daño es a su propio pueblo con ese tipo de actitud. Todos los días que se van a hacer deportaciones con ciudadanos haitianos se les notifica a través de la Cancillería y por conducto de su embajada acreditada en nuestro país el listado, las fichas con datos biométricos de cada persona. Con la situación de Atillo Palma, las autoridades dominicanas, el sistema de investigación y de justicia de la República Dominicana ahora está activado totalmente en esa comunidad para que en los próximos días se puedan determinar quiénes son los responsables de ambos hechos y que los procedimientos de justicia se le apliquen. Vamos a ver al director de Migración que habló sobre la cantidad de haitianos que se ha deportado desde que venció el plazo para los indocumentados. Después de realizarse la segunda reunión en el día de hoy con autoridades, así como representantes directivos de FENATRADO, comerciantes, así como otros grupos representativos de Dajabón, se arribó al acuerdo de desbloquear todo el área del mercado fronterizo, así como otros puntos de la frontera como Jimaní, Elías Piña, Ben Hernández y aquí en Dajabón. Según manifestaron los directivos de FENATRADO junto a las autoridades y dan un compás de espera a ver si las autoridades haitianas pueden resolver la situación. Hemos llegado a la conclusión de que el bloqueo del puente se va a fijar en la finalidad de que el mercado mañana se desemplea de una manera sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Se levantó el bloqueo por el momento. No sabemos si el sábado o el domingo, quién sabe cuándo, habría bloqueado nuevamente. Seguimos sin entrar a la hermana república de Haití debido a que el gobierno haitiano aún no nos ha garantizado la seguridad que nosotros le exigimos para poder entrar a ese país. Que las pérdidas por estas acciones que han desplegado durante tanto tiempo los camioneros de FENATRADO se calculan en más de 10 millones de dólares. Esa historia, como ustedes vieron, se trata del acuerdo a que llegaron las autoridades fronterizas con la Federación de Transporte Dominicano que tenía bloqueado el acceso hacia Haití y desde Haití en protesta por lo que la falta de garantías que ellos tienen allá cuando van a llevar las mercancías. Se logró que se desbloqueara por el momento para que se pueda realizar el mercado binacional que se celebra jueves y viernes. Pero todavía los camiones siguen sin entrar a Haití. La historia que les había prometido sobre la declaración que había dado el director de migración de la cantidad de personas haitianas deportadas desde que terminó el plazo, ahora es que vamos a presentársela. Las repatriaciones van excelentes. Ustedes han visto el proceso, cómo se ha ido llevando. Hasta el momento hemos repatriado por dos puntos, el que es Dajabón y Jimaní. Todo se ha llevado el debido proceso. Cada caso ha sido individualizado. Han sido entregados a las autoridades haitianas en presencia de los cónsules dominicanos en cada uno de los puntos fronterizos. No ha habido ningún tipo de inconveniente hasta el momento. Entendemos que todo continuará de la misma manera. Y estamos llevando los procesos, como dicen nuestros leyes, nuestros reglamentos, y sin violarlo. ¿Para la cantidad? La cantidad. Bueno, si vemos la cantidad, por Jimaní tenemos 95 que hemos repatriado desde el viernes pasado y por Dajabón, 125. ¿Qué es lo que se ha llevado en la ciudad? ¿Qué es lo que se ha llevado en la ciudad? El mundo debiera enseñarles a sus hijos, a la gente que viene de las nuevas generaciones, es que si somos justos, el mundo es mejor. Si usted tiene un hijo pequeño y su hijo tiene un conflicto con otro niño en la escuela y su hijo va y le cuenta a usted, usted debe escuchar a su hijo y si su hijo no tiene razón, usted debe decirle, mira mi hijo, tú no tienes la razón. Esto, esto, esto y esto, el otro niño, aunque sea el niño del vecino, no el suyo, tiene la razón. ¿Por qué? Cuando usted cría a un muchacho creyéndose que tenga o no la razón, él puede hacer lo que le da la gana, ese muchacho es una bomba de tiempo, un riesgo en el camino. El que no conoce de la razón, de lo justo, de lo decente, es una persona sin límites. El que no tiene límites en algún momento va a confrontar problemas. Lo que está haciendo el gobierno dominicano con este pueblo es algo dañino. Aquí se ha extorsionado, este gobierno ha extorsionado, ha chantajeado, ha comprado, ha manipulado información y periodistas para que digan que aquí no se violan los derechos ciudadanos, que aquí todo es correcto, que este país está haciendo las cosas como son, que aquí no se le ha quitado la nacionalidad a nadie, o sea, aquí somos santos. Y se ha satanizado al haitiano porque no es de nuestro país. Entonces, es el asunto de que tenemos razón porque son de nosotros. Y a mí, una parte de la gente que me escribe sobre el tema me dice, es que tú tienes que defender lo nuestro. Yo no soy un defensor de lo nuestro, yo soy un defensor de lo justo, de lo correcto, de lo digno, de lo honesto, de la verdad. El que tenga esas características de ese lado estoy, no importa quién sea. Entonces, presten atención a esto, señores. Aquí, ustedes vieron al canciller que no hablamos, no negociamos con los haitianos porque ellos y no negociamos ningún protocolo como si fuera un tigre de barrio porque ellos no han cumplido nosotros señores, se quiere que los haitianos garanticen que los camiones dominicanos no les ocurra nada cuando entren a Haití. ¿Y ustedes vieron lo que pasó con los haitianos de Antillo Palma? ¿Ustedes vieron lo que pasó recientemente con los haitianos de Villatrina? ¿Ustedes vieron lo que pasó con Tulile en el parque de Santiago? ¿Ustedes han visto lo que pasó recientemente con dos muchachos dominicanos de origen haitiano que se montaron en una guagua en Barahona y como los maltrataron y hasta lo escupieron? Entonces es como muy indecente muy inmoral usted pararse aquí a exigirle a los haitianos que traten bien a nuestros camioneros allá cuando aquí cogen y les queman en masa las casas a los haitianos cuando aquí ese muchacho que mataron ayer antes de anoche en en Atillo Palma ese muchacho iba en una bicicleta y le dieron un tiro y prácticamente le mocharon la cabeza de noche un muchacho de veinte y pico de años que trabajaba en una compañía como Sereno y ese muchacho que culpa tiene de que haya alguien un haitiano que haya cometido un hecho criminal que fueran a las doce de la noche y quemaran un grupo de casitas de gente que la suerte que esa gente había salido corriendo temprano si no los iban a quemar con todos y niños y esposas ahí les redujeron a ceniza todos los de ellos recuérdense lo que hicieron en Villatrina ah porque un muchacho desapareció en una moto y dijeron que los últimos dos que vieron montado o sea lo vieron montado con dos haitianos en un motoconcho por eso y salieron a romper a robarse todo lo que tenían los haitianos y a quemarles sus casas y eso y eso es para tener la cachaza de pararse y decir nosotros exigimos que nos traten allá que nos den a los camioneros dominicanos oigan a mi no me han mostrado todavía el primer caso de grupos de haitianos que hayan ido a un barrio dominicano en Haití a un salón de belleza dominicano lo que sea a quemar las casas de los dominicanos pero además señores cuando un gobierno no actúa de esa manera un gobierno porque está bien que gente ignorante cobarde de esa gente que le gusta la trulla porque el que le gusta la trulla es cobarde no enfrenta a nadie directamente él solo no hace lo que hicieron en Atillo Palma encabezado por el alcalde que dice en una rueda de prensa no esta comunidad es respetuosa de los derechos y eso son personas aisladas personas aisladas la comunidad entera con un grupo de hombres cobardes todos todos cobardes comenzando por el alcalde que salieron con escopetas machetes bates a destruir y a matar haitianos esa es la comunidad esos son los grupos aislados y detuvieron a dos o tres de los cabecillos y los soltaron de una vez esa es el trabajo que está haciendo la justicia que dijo el canciller hablando mentira de manera descarada aquí no se hace absolutamente nada por garantizar la integridad y los derechos de los haitianos peor aún por garantizar la integridad y los derechos de los dominicanos nacidos en esta tierra de ascendencia haitiana esto es una rastrería que da vergüenza solamente porque este gobierno está plagado de robos de asaltos de atracos de delincuencia y tiene que recurrir al patriotismo y a la soberanía para para reelegirse tiene que poner manipular a la gente que salga con machete machete y bates a defender la patria que no la quieren quitar cuánta irresponsabilidad pero además es criminal el gobierno comenzando por el presidente de la república que manipula a un pueblo y lo pone a eso a hacer lo que pasó en Atillo Palma y a hacer lo que pasó en en Villatrina y a matar a ese infeliz y después salió el canciller con su bocota no porque nosotros y exigiendo el pueblo tiene que el pueblo este pueblo no puede ser tan estúpido no se puede dejar manipular de unos sinvergüenzas de marca mayor que están llevando a este país a una confrontación de odio están poniendo al pueblo dominicano a que quiera la cabeza de todo haitiano que encuentra por la calle y cuando en Haití pongan a los haitianos a que quiera la cabeza de cada dominicano que vaya a ese territorio que es lo que va a pasar que donde quiera que nos encontremos uno va a querer la cabeza del otro por ahí es que vamos dos países que comparten una isla que un país no va a sacar el otro de esta isla ni Haití va a sacar a la república dominicana ni la república dominicana va a sacar a Haití es convivir aquí lo que hay que hacer y a la gente no le puede hacer caso a esa manipulación política del gobierno porque el gobierno no puede discutir nada ahora mismo y Danilo Medina desde que corrompió todo y cogió el dinero del pueblo para comprar su reelección no puede hablar de nada aquí más que de eso de eso se habla de eso solamente la patria la soberanía y los traidores todo el que le dice la verdad a Danilo Medina y su banda de malhechores porque es una banda de malhechores la que tiene asaltado a este país asaltado virtualmente y manipulado defendiendo algo que no está en peligro la soberanía dominicana y la patria dominicana no está en peligro con esa gente está en peligro con los que dirigen estas cosas con los que atracan arriba este país con eso sí que son ladrones que se roban el dinero público y que cogen el dinero de nosotros para comprarse la reelección y perpetuarse en el poder con esa gente sí estamos en peligro la patria con ellos está en peligro no con los haitianos de manera que si aquí hay traidores a la patria es esa gente que les roba a este país esa gente que coge el dinero público para comprarse la reelección esa gente que hace lo que ustedes vieron que hacía ayer el viceministro Alfonso Crisóstomo en Puerto Plata viceministro de Industria y Comercio presidente del partido de la liberación dominicana en Puerto Plata y miembro del comité central de esa banda de atracadores vamos a la pausa a